Hoy iniciaremos una aventura que muy pocos han realizado. Conquistaremos una isla que marca uno de los extremos de Costa Rica. En la provincia de Punta Arenas, en la comunidad de Cabuya, en Montezuma propiamente, está el Parque Nacional y Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco. En este hermoso lugar, alejado a un kilómetro de la playa, está la joya más preciada de la reserva, de la cual obtuvo su nombre. Una enorme isla blanca que hoy trataremos de escalar. Acompañados por los experimentados guardaparques Lupe Briseño y William Morales encargado de la reserva, partimos a encontrarnos con el Gigante Blanco. Los acantilados y el poco acceso a la isla dificultan la entrada, así que quedamos en manos de la pericia de Lupe y del destino. Logramos alcanzar el único punto de desembarque en la isla, pero antes de empezar el ascenso al Coloso, caminaremos un poco y con mucho cuidado por los acantilados para encontrarnos con algunas de sus curiosidades. En la parte norte, la furia del mar perforó la piedra y creó una enorme cueva, donde los cangrejos soportan el embate de las olas que quieren seguir sus labores de excavación. Con un fuerte olor a sal, una comunidad de piqueros morenos descansa del sol dentro de la cavidad. El temor a los intrusos los hace escapar y romper con su vuelo el azul del cielo. Continuemos rodeando la isla. Según los guardaparques de mucha experiencia, este pedazo de tierra en el mar carecía de vegetación, a lo sumo una mala hierba y un pasto espinoso. Pero los tiempos le cambiaron la apariencia a la isla. Algunas semillas de zacate y de otros arbustos viajaron desde la tierra en las botas de los encargados de la reserva y se abrazaron a la piedra muerta y le dieron un tenue verde al peñón blanco. Pero en el extremo sur del cabo, la naturaleza luchó contra la arena, la roca y el mar y logró plantar en medio de la nada tres pequeños árboles de almendro de playa. Ellos están solos, pero en ese rincón donde crecen con tranquilidad, demuestran que en cualquier condición la vida debe prevalecer sobre la tierra. Los acantilados llenos de vida y el reventar furioso de las olas dejan en el aire una melodía que embruja al caminante. Pero dejemos las partes bajas del gigante Cabo Blanco y lancémonos a conquistarlo hasta lo más alto. Así inicia nuestro ascenso, un ascenso que solo es permitido para los guardaparques de Cabo Blanco. En más de 100 metros que tendremos que recorrer, saltarán los paisajes más maravillosos que cualquiera puede imaginar. La vida se desarrollará entre la piedra muerta. Incluso la historia nos espera en la cima. Pero no hay por qué preocuparse. Ya nos quedará mucho tiempo para disfrutar y vivir este verdadero paraíso en medio de la inmensidad del mar.